Hola, en este tutorial vamos a ver paso a paso cómo configurar el proyecto de Unity que nos permitirá crear las aplicaciones de realidad aumentada para los dispositivos aplicados en campo. Vamos a estar viendo específicamente cuatro grandes temas, en el primero veremos cuáles son los componentes del proyecto y cuáles son esas herramientas que tenemos a disposición para crear las aplicaciones. En el segundo tema revisaremos un poco algunos métodos para crear las escenas de realidad aumentada, haciendo especial énfasis en la organización de las carpetas con los modelos, la construcción de los prefabs para proteger las escenas que hayamos realizado hasta el momento, el enlazado de audio y la configuración de un panel de descripción que nos mostrará información adicional de cada uno de los grupos en campo. Por último estaremos viendo cómo configurar el escenario de los créditos de la aplicación y su posterior exportación en dispositivos Android. Entonces vamos con los componentes del proyecto. El proyecto que les comparto de Unity cuenta con tres escenas, contando esta como la primera, que sería una escena de menú y tiene una interfaz muy sencilla donde en escanea vamos a estar colocando los diferentes activadores con los modelos. Tenemos una imagen que podemos ver aquí en una de las esquinas de la pantalla donde nos muestra cuál es la narrativa que estamos trabajando y un botón que nos devuelve al menú principal. Esta tal vez es la escena en la que más vamos a estar trabajando, que ahí compilaremos las creaciones hechas en los colegios. Tenemos un segundo escenario que se llama Descubre el personaje. Está planteado más como un escenario, como una escena de créditos en donde vamos a poder configurar tanto la narrativa que esté presente, unas frases introductorias y aquí tendríamos la propuesta que se les hace es, dependiendo de los grupos que hayamos creado con la narrativa, colocar aquí una imagen que sería una fotografía del grupo completo que aportó a la creación de la aplicación, pues bueno en cada uno de los cursos, curso completo. Cada uno de los cursos y tendríamos al final pues el equipo de desarrollo donde pues podemos ver quiénes estuvieron involucrados en la creación y aplicación del proyecto, donde colocaremos también los nombres de los coordinadores en campo, así como los formadores que hicieron posible la creación de la aplicación. Algunos agradecimientos tal vez a algunas personas en la institución de ser el caso. Vienen los logos de los operadores que también los podemos cambiar dependiendo del operador, sea compensado por el subsidio y un botón devolver. Todo esto va a quedar en fondo negro, simplemente lo estoy dejando en diferentes colores para que podamos identificar los diferentes paneles de información que veremos más adelante. Dentro de este proyecto, vamos a volver acá a menú, al final vamos a tener un botón que nos vuelve otra vez a la pantalla principal. Vamos a poder encontrar dentro del proyecto, voy a cambiar a una, ya saben ustedes que esquina superior derecha, podemos cambiar el tipo de configuración. Si tal vez esta no es tan cómoda para ustedes, pueden volver a la que está por defecto. Y la idea es, bueno, es importante que entiendan cuáles son las carpetas que hay dentro del proyecto y qué contiene cada una. En un primer momento, bueno, tengo, vamos a explorar un poco las carpetas. Esta carpeta que tengo aquí de ejemplo sería la carpeta del colegio. En este caso, vamos a realizar algunas pruebas con el Colegio de la Felicidad y habría una carpeta por curso y dentro de la carpeta por curso, una carpeta por cada uno de los grupos. Ya lo veremos a más detalle a continuación. Tenemos también una carpeta de logos. Aquí en esta carpeta de logos van a poder encontrar todos los logos que tiene la aplicación para configurar la exportación. Logos de la secretaría, está el logo de Criter, de los operadores, incluyendo los logos de cada una de las aplicaciones dependiendo de la narrativa. También tenemos una carpeta de prefaz la idea es poder crear de unos prefabricados por cada uno de los escenarios que hagamos. Esto para proteger nuestras escenas. Lo vamos a ver más adelante. También tenemos una carpeta de escenas. Ya hay unas escenas configuradas. Estas tres escenas ya no nos sirven. Tenemos una escena de menú. En este caso, de cada una de las tres narrativas. Si le damos doble clic, abrimos la escena de Stellarium. Ahorita la vamos a configurar. Tenemos también la escena de Get Album, que también la vamos a configurar ahora. Y una tercera escena, que sería la de Monstruar. De esas tres tenemos tenemos tres escenas por narrativa, que son menú, escanea, menú es esta, que es la que contiene todos los botones. La de escanea, que es donde vamos a configurar los modelos. Y la de créditos, que es la que nos va a mostrar pues bueno, ya como el cierre de la aplicación. ¿Listo? También contamos con una carpeta de scripts, que está, por ahora, no hay necesidad de que la toquen y no van a ahorrar absolutamente nada de lo que está acá. Y hay una carpeta adicional, que es la carpeta de UI. Esto es simplemente para que conozcan cómo está configurado el proyecto. Y dentro de la UI hay una, UI es, como todos los recursos que se utilizaron para crear el canvas. Entonces, por cada narrativa están todos los elementos que la componen, desde los fondos, algunas fotografías de los personajes, incluyendo los respectivos botones. Dado caso de que se llega a perder alguno o a soltar del canvas creado. ¿Listo? Esta es más o menos la configuración del proyecto. Entonces, en el siguiente apartado vamos a ver cómo configurar el primer, la primera gran escena que se llamaría que se llama escanea. Para configurar la escena escanea vamos a ver un poco primero cómo está, de qué está compuesta. en este caso voy a trabajar con monstruario. La escena de escanea, entonces, si se dan cuenta todas estas que están acá son escenas de escenas de Unity. Y dentro de la escena de escanea vamos a tener algunos elementos que nos van a permitir crear la aplicación como es la cámara de realidad aumentada que ya la deberían saber configurar. Recuerden que para configurar la cámara de realidad aumentada pues es necesario que le cambien el código, ponganle su propio créense una licencia en Buforia y pues van a importar ahorita los activadores. Ya les voy a mostrar cómo hacer un recuento de cómo hacerlo. Tenemos un canvas. Este canvas lo que me va a mostrar es este escenario que está aquí. Esta sería como la pantalla con la interfaz del usuario. Ya lo vamos a ver un poco y si se dan cuenta aquí tenemos configurados acá tenemos 10 elementos y estos 10 elementos si se dan cuenta voy a desactivar aquí el canvas aquí lo que yo les les he dejado en el proyecto es un ejército de son 100 activadores entonces en cada uno de estos grupos van a encontrar si lo abre 10 image target y cada y más target pues ya dispuesto para que dentro de cada uno de estos elementos pues coloquen sus los objetos que hayan creado cada uno de los de los grupos listo entonces tenemos los los respectivos activadores y ya les voy a contar un poco cómo funcionaría el tema de euforia para configurar entonces tenemos los activadores y me voy a devolver un segundito al canvas para que entiendan un poco cuál es la configuración del canvas este canvas como bien se llama la interfaz del usuario tiene dos paneles un primer panel que se llama escanea y otro que se llama ficha técnica el panel de escanea voy a desactivar ficha técnica cualquier objeto lo pueden desactivar aquí en el inspector el primer panel que se llama escanea es el panel que nos va a aparecer tan pronto prendamos la cámara o tan pronto ingresemos a la escena que lo veíamos anteriormente tiene el botón de la narrativa que es simplemente una imagen y el botón que nos envía al menú sin embargo cuando está configurado para que cuando activemos cuando la cámara reconozca uno de los activadores va a mostrar un segundo panel y este segundo panel es el que nos va el que nos va a suministrar la información del grupo en la información del grupo qué elementos contiene contiene el título de la narrativa la idea la idea es que tenga una imagen pues de los integrantes del grupo viene el nombre del grupo pues de acuerdo a la narrativa que se esté trabajando y con el nombre estos datos de aquí no los vamos a tocar los vamos a modificar es por cada uno de los activadores repito estos datos de aquí no se deben tocar el canvas literalmente no le tendrían que hacer ningún tipo de ajuste este que está aquí se va a cambiar automáticamente con el script que ya está configurado vendría aquí también en este espacio viene pues una frase propia de cada uno de los chicos o una explicación algo muy corto de pues de lo que hayan creado con los chicos ya ustedes igual también son libres de elegir qué colocan acá lo ideal es que sea pues como un abre bocas de todo el proceso y tenemos aquí una de curso que también lo modificamos en el activador en el marcador y tenemos una de colegio esta de colegio si les recomiendo que la cambien desde el inicio entonces en este caso está configurada para la felicidad si yo quisiera irme y cambiarla para los colegios de no sé Naciones Unidas o Alexander Fleming entonces ya sabemos que esta está dentro del panel de ficha técnica y tiene está organizada por varios momentos este es el fondo panel de la foto panel del curso que es el grupo y panel de descripción entonces en panel de descripción podría ir a respuesta colegio y miren que aquí al lado derecho me aparece la felicidad que es el mismo que está acá les estoy mostrando como la estructura del Canva o la otra opción si tuviera todo esto cerrado es simplemente darle clic aquí en en la felicidad tengan en cuenta que tiene que seleccionarse acá el que dice respuesta colegio y me aparecería el caso aquí podría cambiarle el nombre por ejemplo colocarle Naciones Unidas y ya quedaría configurado este solo hay que hacerlo una vez este no lo dejé con el script sino para que lo hagan desde acá pues para no estar haciendo un paso adicional dentro de los scripts pero pues ya con eso quedaría completamente configurado entonces digamos que vamos a crear algo para Naciones Unidas entonces ficha técnica y el de menú es lo único simplemente es como para que entiendan qué es lo que hay ahí listo antes de poder ingresar de entrar ustedes a crear ya las aplicaciones o los modelos es súper importante es súper importante que tengamos en cuenta las carpetas que es lo que tenemos que tener ya listo para poder empezar a trabajar en Unity de lo contrario no les recomendaría que iniciaran con Unity si no está organizada las carpetas de la siguiente manera aquí tengo un ejemplo este es del colegio de la felicidad si se dan cuenta tengo ya organizada ya se organizaron previamente por carpetas cada uno de los cursos inclusive hay aparte una única carpeta este sobra con todos los activadores que ya fueron subidos previamente a Uforia y todos tienen una buena calificación inclusive hay un está la base de datos de Uforia ya lista para importar a Unity aquí tal vez algo que les recomiendo que también lo coloquen dentro de la carpeta es crearse una un documento de texto que tenga la licencia de desarrollo de Uforia esto para que pues tengan todo a la mano y no tengan que estar haciendo reprocesos de volver a ir a la página y demás entonces aquí colocarían el código de la cámara antes de empezar a trabajar y dentro de cada una de las carpetas pues van a poder ver aquí los diferentes grupos cierto ya están los grupos organizados y dentro de cada uno de los grupos deberían estar tanto los espacios miren que acá están todos los OVJ con sus respectivas texturas y están tanto los OVJ solos como los OVJ los FBX perdón ya animados para Unity en Mixam listo cuando yo ya tenga listo el grupo pues ya puedo perfectamente coger toda la carpeta e importarla si esta carpeta tuviera el nombre de Naciones Unidas pues simplemente la arrastraría y la importaría digamos en este caso yo ya tengo una que es la felicidad entonces vamos a importarla listo vamos a cambiar de entonces esta es la escena de monstruario por ahora voy a trabajar en una escena que ya veníamos trabajando que es estelario esperamos a que cargue otra cosa que es importante configurar yo les recomendaría inclusive antes de iniciar cambien la configuración de Unity que le sea más cómoda en mi caso a mi se me facilita más en 2x3 y en esta configuración tengo doble ventana una ventana ya que es la la que me muestra la pantalla del dispositivo y la que puedo modificar esto para ir viendo algunos ajustes acá tengo igual proyecto jerarquía puedo arrastrar desde acá abajo y tengo ya una disposición un poco más más cómoda para jugar otra recomendación si se dan cuenta que creo que no sé si ya hayan visto algo acerca del canvas pero miren que acá el canvas está en un aspecto libre me refiero a al tamaño del canvas y está configurado a que si yo modifico el tamaño de este de este canvas aquí también se me modifica sin embargo les desaconsejo dejar una pantalla predeterminada en este caso yo tengo voy a colocar aquí una pantalla de 1280x720 entonces esta ya es como una pantalla de un dispositivo estándar y esta sería la forma en la que se verían mis la aplicación listo entonces aquí ya la puedo disminuir un poco en esta previamente ya habíamos cargado unos 402 ya se hizo una primera prueba de los activadores entonces tengan en cuenta algo como vamos a crear las aplicaciones con los hexágonos bueno con los activadores y van a estar en vertical o sea me refiero pegados en una pared o colgados entonces es importante que las escenas estén acostadas sobre el activador pues para que pueda haber una buena experiencia de usuario para poder lograr esto de manera muy rápida entonces en este caso ya está importado un estamos hablando de este 402 del 402 previamente se importa que son estos activadores ya previamente se había importado la base de datos con los activadores y tenemos esta base de datos que se importa con los con los activadores en buforia les recomiendo que cuando les pida una cuando les pida subir los activadores del máximo 10 unidades en en el ancho esto para qué pues para que cuando vayan a pasar el proyecto a Unity les salga muy rápido la importada en este caso a lo que me refiero es que si estamos si ustedes están subiendo un activador en buforia esto déjenlo en 10 si lo llegaran a tener mayor o en 20 pues ya les les tomaría tal vez como un poquito más de tiempo configurarlo sin embargo no pasa nada porque igual vamos a configurar en la en la escala dentro de Unity ¿listo? ¿por qué lo digo? porque la estructura que tienen estos activadores o sea esta organización y el espacio que tienen entre cada uno está configurada con un tamaño de los activadores de 10 entonces por eso les quedaría mucho más sencillo ¿listo? si se dan cuenta entonces lo que tenemos que hacer aquí es tengo un grupo que en este caso es el 402 y dentro vamos a compararlo con el anterior miren que acá lo que hicimos en este primero que es el de arriba los activadores están vírgenes no tienen ningún ningún nombre ni nada por el estilo sin embargo lo que les recomiendo es que a medida que vayan trabajando cada uno de los grupos pues vayan cambiándole el nombre al activador pues acá este grupo por ejemplo se llama Tinky y dentro voy a mirarlo con relación al de arriba hay un objeto vacío que se llama contenedor lo que yo les recomiendo es que ese contenedor también le pongan el nombre del grupo y adentro van a dejar todos los objetos que hacen parte pues de la composición ¿no? en este caso tenemos el espacio y los personajes animados que en este caso son cuatro ¿listo? entonces esto es la primera recomendación es que todos los objetos que vayan a meter en la escena los van a meter dentro del contenedor ya lo vamos a ver un poco en un pequeño ejemplo ¿listo? entonces cada uno de estos si se dan cuenta entonces tiene el espacio con su respectivo contenedor y adentro todos los objetos ¿listo? por ahora por ahora ese es como el primer el primer dato entonces vamos a hacer un primer ejercicio de cómo crear una composición para hacer un repaso entonces vamos a ver primero cómo se ven estas escenas ya creadas y vamos a hacer una composición con el respectivo ajuste del activador para que nos muestre la información adicional en este caso hicimos una prueba con 10 con 10 grupos entonces si se dan cuenta tenemos cuando le damos play tenemos los botones que ese sería uno de los canvas que activa sin embargo cuando le mostremos un activador aquí todavía no se ha terminado de configurar si se dan cuenta aquí aparece en blanco la imagen que todavía no tenemos la imagen del grupo sin embargo miren que ya me aparece el nombre del grupo hicimos acá una prueba con la frase y nos aparece curso y el cole listo veamos un siguiente activador tenemos el segundo vuelve y cambia automáticamente el nombre del grupo otra frase de prueba el curso si es que son 402 todavía hemos configurado audio pero pues ya están configuradas las escenas si se dan cuenta pues tenemos aquí inclusive varios espacios hay 3 espacios y 2 personajes y pues de esta manera vamos a ver como lo vamos a crear igual este es un procedimiento super mecánico que pues espero les rinda mucho creando la composición listo entonces y si se dan cuenta cuando lo retiramos pues vuelve al panel anterior entonces vamos a empezar a importar en este caso voy a trabajar con un grupo voy a trabajar con 402 1 está totalmente limpio entonces me iría primero a la carpeta que yo ya tengo configurada en este caso que es 401 será un ejemplo con un único activador entonces ¿qué hago? importo el paquete de el paquete de activadores simplemente le puedo dar doble clic paquete que descargué de un coria previamente esperamos aquí importe importamos entonces recuerden lo primero que hacemos es importamos y automáticamente vamos a ir vamos a la cámara instantáneamente vamos a ir a la cámara y buscamos el que acabamos de importar que es 401 y activamos los 2 esto para que nos reconozca todos los activadores tengan en cuenta también en el proyecto de mantener esto en 1 aquí lo que me está diciendo es cuál es el máximo número de activadores que quiero que vea simultáneamente en este caso solo 1 para que no genere conflicto entre cuando lea 2 o 3 ¿listo? entonces cuando ya lo tenga configurado me iría aquí al grupo me voy a mi primer activador abro un grupo de 10 le doy doble clic y entonces tengo aquí mis activadores primero listo entonces voy a configurar el primero antes de configurar entonces tengo que importar mis modelos me voy al colegio de la felicidad hasta ahora tengo he importado 402 ¿qué haría? cojo el grupo ustedes podrían inclusive importar toda la carpeta del colegio la que ya esté configurada con todo esto en mi caso voy a configurar es únicamente 401 cojo la carpeta la arrastro encima de Unity todavía no la suelto y la suelto aquí en la carpeta entonces esperamos un segundo a que termine de importar los modelos ahorita vamos a ver un poco mientras importa si se dan cuenta cuando está el activador aquí seleccionado el Image Target me aparece el script que voy a configurar con que voy a configurar con los nombres del grupo y las frases ya les voy a mostrar que quedó creo que de una manera muy sencilla y fácil de entender ¿listo? por ahora entonces voy a trabajar en otro grupo que este ya está configurado para que lo veamos desde cero no importa que aquí estén ovej que estén dos punto box importen todo pues así ya nos aseguramos de que tenemos todo en un único lugar listo esperamos a que importe ok cuando ya hayamos importado la carpeta voy a trabajar con otro grupo que me haya usado y en este grupo entonces selecciono lo abro abro mi primero activador si se dan cuenta esto aquí está en cero entonces no lo vamos a tocar entonces ¿qué hago? el Image Target voy a trabajar con el primer grupo en este caso se llama el ITT entonces lo que hago es primero identifico cual es el grupo en el que estoy trabajando esto no es necesario sin embargo yo lo uso para diferenciar si es un activador o no dejo el IM de primera para recordar que es un Image Target y le coloco el nombre del grupo en este caso el ITT el ITT preferiblemente que no tenga espacios entonces el ITT puedo inclusive copiar el nombre y en el contenedor también lo resaltan ya mismo listo este contenedor simplemente es un objeto vacío pero dentro de este objeto vacío ya está configurado para que reconozca audios y todo entonces voy y busco mis espacios entonces necesito montar los espacios y necesito montar los personajes configurados para animar entonces lo primero que puedo hacer selecciono el espacio en este caso tengo dos selecciono los dos espacios al tiempo y los meto en la jerarquía encima del contenedor por ahora no me interesa si quedan demasiado grandes solo me interesa que estén dentro del activador y de la misma manera entonces cuando ya los tenga seleccionados están gigantes con los dos seleccionados les cambio la escala le podría decir 0.01 copio y lo pego en los en las otras dos escales miren que estoy modificando la escala pero de los de los objetos no del objeto que los contiene es preferible ya se van a dar cuenta porque ahorita les voy a mostrar si se dan cuenta miren al generar esta escala de 0.01 ya me quedan prácticamente a la escala del activador entonces ya incorporé ya incorporé los espacios todavía no los he ajustado y voy a incorporar también entonces me voy a devolver incorporar también los personajes antes de incorporar los personajes lo que les recomiendo y les ahorraría bastante tiempo lo seleccionan seleccionan ambos con control y clic control sostenido y clic y automáticamente se van a rig y le dicen se van a ya están legacy estos ya están configurados si no fuera así si les aparece genérico se van a legacy y le dicen aplicar y en animación le dicen look estos creo que ya previamente los habíamos ajustado por eso ya están así ya están listos para animar y los metemos también si se dan cuenta ahí tenemos personajes y espacio por ahora lo que vamos a hacer es configurar en plano listo entonces tengo mis espacios ya teniendo el espacio entonces empiezo todavía no he configurado el activador bien que el activador está asunto por defecto voy a poner acá este es el derecho cambio por 401 no se asusten si les llegan a coger que todos los activadores se pongan con la misma imagen porque a pesar de eso cada uno tiene miren inclusive los de arriba que ya estaban configurados están cogiendo la última imagen pero no no afecta en nada la aplicación listo entonces por ahora lo que voy a hacer es configurarlos en esta en este orden entonces normalmente cuando ustedes empujan o sea arrastran los objetos de Mágica Boxer les salen invertidos entonces lo que podemos hacer es seleccionarlos los seleccionan desde la jerarquía miren que este es el derecho ¿no? estoy viendo es el derecho del activador ¿cierto? y lo que hago es en Y decirle que me gire 180 o 90 grados según el caso en este caso menos 90 yo aquí empiezo a mirar cuál es el orden que le quiero dar es en Y entonces lo quiero que gire hacia este lado entonces sería menos 90 ya los tengo en orden pues al derecho entonces podría ya empezar a seleccionar cada espacio y empezar a arrastrarlo en este caso en este caso los voy a dejar ambos en el centro del activador listo y tengo personajes entonces ya inclusive puedo ya empezar a ubicar el personaje si estos personajes que están de lado también podría como los dos están en la misma posición los selecciono y en giro esto sí creo que no hay necesidad de girarlos 180 creo que es lo que están pidiendo listo entonces aquí tengo los personajes trucos ya saben ustedes que podemos usar o las herramientas tengo las herramientas acá únicamente estoy usando la herramienta de flecha o podría usar la de rotación para hacer una rotación manual sin embargo cuando ustedes están haciendo ya en cantidad les recomiendo trabajar es de manera numérica les va a rendir un poquito más y podemos inclusive aquí cuando yo me paro en la letra me salen dos dos flechas y con un clic también podría empezar aquí listo esto me permite tener como varios métodos ya lo único que hago es selecciono uno por uno y los voy ajustando acá estoy ajustando ese enceta o si no si se les complica de manera más visual y empiezo a configurar los personajes cuando ya tengan los personajes montados les voy a hacer una prueba selecciono el contenedor de todo y lo voy a desactivar para ver un poco si está en el centro o no los dos ocultos espacios parece que sí entonces cuando ya tengan los espacios los espacios montados ya mis personajes están animados les vamos a hacer la primera prueba y es mostrárselo a la cámara en este caso escopios 1 tomate una fotografía le damos play entonces le voy a mostrar el personaje hasta el momento nos está mostrando la escena ya la composición ya hecha con los personajes animados si se dan cuenta no se demora mucho en voltearlo sin embargo hace falta voltearlos porque mi activador está vertical y al dejar los personajes así pues va a ser mucho más incómodo y hace falta configurar pues el panel de descripción que me aparece a este lado de la pantalla listo ya los tenemos animados para hacer la configuración entonces ahí lo que podemos hacer ya teniendo el contenedor seleccionado al contenedor en X le podemos dar 90 euros esto esto para qué para que nos lo gire a la disposición que tenga la activa simplemente es ubicarlo si se dan cuenta cuando me paro encima de él pues vuelve y me coge el que le había configurado no hay lío revisen si acá está el que necesitamos en este caso aquí están todos los los grupos de ese curso en este caso dejamos el primero listo entonces ya está configurado de manera vertical entonces ahora vamos a configurar lo que hace falta si se dan cuenta aquí ya es mucho más cómodo de observar ya ustedes hacen la composición que quieran incluso pues cambien ya la escala de los personajes si los quieren un poco más pequeños pero lo podrían hacer con los dos al tiempo y de manera numérica le referiríamos listo entonces vamos a configurar el panel de esto para configurar el panel tenemos que seleccionar el image target y para este caso voy a abrir el canvas que es el que el que contiene la información que voy a usar listo entonces tengo mi activador seleccionado dentro del contenedor que trae todo cierto entonces cuando seleccione el image target me aparece este script que se llama ficha técnica aquí lo único que tengo que hacer es enlazar unos elementos como si estuviera trabajando por bloques en programación para darle las órdenes a la picha entonces lo primero que me está pidiendo todas las que sean UI o UI están relacionadas con el canvas se encuentran dentro del canvas lo primero que me está pidiendo es el canvas escanea el UI escanea que es este de acá entonces simplemente le doy click y arrastro ahora me está pidiendo el de ficha técnica simplemente lo arrastro ahora me está pidiendo la cajita que contiene la imagen del gueto entonces me abro ficha técnica y está en panel foto y adentro tiene exactamente el mismo nombre imagen gueto simplemente lo arrastro aquí donde dice foto gueto lo que me está pidiendo ya ahí si es la foto que yo tengo de mis chicos así que si la tengo en la carpeta la foto también como del grupo pues la arrastraría en este caso voy a buscar una que tengo aquí de prueba que es esta entonces vuelvo y si se me llega a perder vuelvo y me paro en el activador que estoy trabajando que es el ITT y me dice que la imagen tengan en cuenta que la imagen voy a devolver esta imagen cuando ustedes importan una imagen a Unity la imagen por defecto viene en esta configuración dice tipo de textura en default entonces todas las imágenes que vaya a usar las tengo que cambiar a sprite en donde a UI y le doy aplicar se dan cuenta que acá también cambia si no, no la reconoce entonces cuando ya tenga la imagen me devuelvo otra vez a el activador busco el script y cojo la imagen y la arrastro esta sería la imagen del Google ahora me está pidiendo entonces aquí lo que estoy configurando es para que si está la cámara me active el escanea y si no me active el panel de información la ficha técnica y todo lo que coloco en tiempo ahora voy a activar el nombre del grupo y los nombres del gueto y la frase entonces hago exactamente lo mismo aquí en panel curso y lo primero que me está pidiendo es la respuesta del curso entonces tengo título del grupo esta no es mírenlo aquí entonces le está pidiendo respuesta del curso es esta respuesta del curso y la arrastro y me está pidiendo cuál es el curso aquí si ya me deja anotar voy a colocar aquí que es 401 para este ejemplo ahora me pide cuál es la respuesta del grupo la respuesta del grupo está aquí arriba respuesta del grupo arrastro y ahora si le escribo la respuesta lo que estoy haciendo primero es eligiendo cuál es la variable que quiero modificar y después le pongo el valor con el que lo quiero modificar cuál es la respuesta del curso 401 respuesta del grupo el grupo se llama la hemos puesto en el image target que se llama el itt aquí si lo puedo colocar sin espacios puedo escribir normal nombre el gueto el itt acá lo puse gueto pero pues ya saben que puede ser familia de monstruos o naves espaciales y ahora me pide la frase que es lo mismo frase gueto la arrastro y pongo la frase la que sea la pueden si ya la tienen inclusive en un blog de notas dentro de dentro de la carpeta por el grupo de hecho se los recomiendo así como así como lo tenían en crear un blog de notas dentro de cada grupo que tenga la frase y así eso también les facilitaría mucho porque en Word se demora mucho en abrir entonces coloco la frase y de esta manera ya quedaría configurado el activado entonces vamos a probar un poco como funciona ya con con la programación realizada con el enlace del script vuelvo a mostrar el activador y entonces ahora si se dan cuenta me sale el panel de información me sale aquí el ITT el nombre del grupo me sale la foto del grupo me sale la frase por corto o por larga igual la vas a entrar en este espacio el nombre del curso el nombre del curso y pues este que este fue el único dato que nosotros modificamos directamente en el campo que está fijo listo entonces de esta manera ya podemos configurar esto sería todo lo que tendrían que hacer configurar poner los escenarios animarlos personajes y colocar las respectivas frases en forma listo y quitamos hay otra manera de jugar también con el con el image si yo hiciera por ejemplo un segundo activador tengo mi segundo activador acá voy a hacer acá una cosa vamos a reducir un poco el espacio y lo vamos a ajustar trucos para que puedan navegar de esta manera uno es clic derecho con el mouse es para rotar rotar sobre el mismo eje y con la ruedita del mouse bueno avanzar pero si oprimen la bolita del mouse activarían la función de mano es como una función de arrastre que es súper útil para centrar lo que estemos haciendo en la pantalla listo aquí lo que hice fue reducirlo un poco si en algún momento la composición que estoy haciendo aquí se cruza con esta no pasa nada realmente no importa siempre y cuando pues cada uno esté metido dentro del activador en la jerárquica si quisiera configurar el segundo activador pues bueno volvería a ser lo mismo el nombre del grupo aquí mismo el nombre del grupo pero cuando vaya a configurar el el script ya les acabo de mostrar una primera manera que es por arrastre para que entendamos un poco la lógica del canvas acá pero una manera que es tal vez más rápida entonces si él me está pidiendo aquí en este activador que es el segundo me está pidiendo escanea simplemente le doy clic en esta bolita y escribo escanea automáticamente aquí me está mostrando todos los objetos que están aquí adentro voy con la segunda clic pincha técnica escribo un par de de letras iniciales y empiezo a escribir y lo mismo aquí imagen gueto miren acá el sprite si se lo tengo que arrastrar que es el que está en la carpeta del grupo la respuesta todos los que son del UI los puedo hacer así clic y respuesta este es respuesta curso le doy clic lo mismo aquí respuesta grupo y por último frase gueto entonces de esa manera me demoro menos configurándolo y ya lo único que tendría que hacer aquí es pues colocarlo si es curso voy a colocar ejemplo 701 nombre del gueto y y una frase de ejemplo para este ejemplo ya lo tengo acá con los nombres y le voy a crear un objeto listo y para configurarlo primero seleccionamos aquí 4001 tengan en cuenta que no vayan a meter nunca dos activadores con la misma con la misma imagen porque les va a generar conflicto en este caso voy a usar este que se llama máquina de guerra máquina de guerra listo y de esta manera pues ya quedaría también configurado el script pero sin arrastrarlo sino ubicándolo directamente sale la esfera se dan cuenta aquí ya me sale también el nombre el nombre del grupo bueno las órdenes que le di de información entonces de esta manera pueden configurarse sus hacer las composiciones de realidad para Gracias por ver el video.